Familiares de la adulta mayor Josefina Daza, quien es la inspiración de las diferentes canciones de Alejo Durán, aseguran que Azme Salud le suspendió el servicio de home care. La septuacinaria padece de epilepsia, Alzheimer, demencia senil, entre otras patologías, y además deben realizar con urgencia el procedimiento de gastrotomía. Josefina Daza, una adulta mayor de 77 años, recordada por ser la inspiración de Alejo Durán, padece varias patologías que han complicado su estado de salud. Desde hace varios meses, Azme Salud le autorizó un home care de 12 horas. Luego solo le autorizaron que fuera atendida por 6 horas, pero recientemente. La empresa prestadora de salud se lo retiró sin ninguna explicación. Hugo Mejía, el hijo de la septuagenaria, explicó que su progenitora necesita con urgencia los servicios de un profesional de la salud, pero Azme Salud se rehúsa a autorizar el servicio de home care. Epilepsia, Alzheimer y demencia senil son una de las enfermedades que padece. Además, necesita que le realicen el procedimiento de gastrotomía, que es para poder inquirir alimentos y medicamentos. La paciente reside con su único hijo en el corregimiento de Patillal, al norte de Valledupar. ¿Dónde conociste Alejo, José? Alejo Durán. Allá ande Víctor Julio Hinojosa. Él era buena persona. ¿Quién lo presentó? ¿Cómo se conocieron ahí? Víctor Julio. Víctor Julio Hinojosa. Allá ande Hichacorzo. De aquí venían. Yo no tuve nada con él. ¿Era simplemente enamorado? Enamorado así, de fiesta. Nada más. ¿Y él cuando te conoció ya empezó a echarte los perros, a galantearte? Allá ande Hichacorzo, estaba Aldo Molina, Gustavo Molina, estaba Freddy. Y Andro Díaz, Luis Enrique Martínez, un poco de acordeoneros, ¿no? Estaba Víctor Julio. Entonces Aldo le dijo, oye, no te la vayas a llevar, porque ella es de nosotros. Estaban haciendo un sancuchón allá en Hichacorzo. Y eso, la gente tocando. A Corillón. Ay, tan sabroso que no la pasaba. A hoy en día que no, uno no sirve, uno no sirve para nada. O sea, usted era en ese entonces como la novia del pueblo, algo así. Usted andaba con todo el mundo. Sí, con todo el mundo, con mi hijo Julio andaba. En el pueblo de Patillal, tengo el corazón sembrado. No lo he podido arrancar, tanto como he batallado. Oye, José Lina Daza, lo que dice mi acordeón. Yo no sé lo que te pasa con mi pobre corazón. Una cosa me domina. Yo me voy para Patillal en busca de José Lina. Pero aunque la canción a simple oído parezca un himno al amor consumado, en realidad es un canto al despecho porque José Lina, con su belleza a plenitud y sus ojos de esmeralda reluciente, nunca miraron a lejos con las ansias de la carne, porque tal vez su corazón andaba por otro lado. Y le digo a Víctor Julio que me cuide a José Lina. Vino aquí un día, me dio un besito aquí, ve, en la mano aquí, de respeto, nada más. Ese es el besito de respeto. ¿Y cómo fue el galanteo de él? No, no, tocaba, no, acordeón. ¿Y en qué época fue eso, José, que ustedes se conocieron? No, eso hace bastante años. Cuando Víctor Julio lo traía. Era feliz aquí. ¿Y qué le decía usted que estaba enamorado? Está casano. Yo dije, yo lo que no me gusta no lo cojo. ¿Por qué no le gustaba Alejo Durán? Por blanco. Porque era muy blanco, parecía gringo. Este es el momento para mamar. Este es el momento para soñar. Compartir en familia, vivir con alegría. Y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año. Son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas. Les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.